Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos Nuestra Memoria El programa del INAH que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INAH. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Yesenia Peña. Me es grato dirigirme a ustedes con el tema Los Estímulos Supranormales Aproximación Bioantropológica. No puede ser algo más interesante que eso. Bienvenidos a esta serie. Bienvenida doctora Yesenia Peña. Vamos a empezar por lo primero, porque decirle estímulos o supraestímulos o estímulos supranormales o aproximaciones bioantropológicas puede espantar. Y sin embargo está aquí a un ladito, es parte de nuestra cultura, es parte de las herramientas que nos van conformando, que nos van dando una idea del mundo. Pero es una idea muy, muy particular y la manera como usted se acerca a ella es totalmente novedoso. A mí me encantó. Díganos de entrada, ¿qué es eso? ¿Qué son los estímulos o los supraestímulos o los estímulos supranormales? Claro que sí, Salvador. Pues un gusto estar nuevamente aquí en Radio INA. Y bueno, tendremos que partir primero de explicarnos qué es el estímulo, ¿no? Si es un agente interno o externo capaz de producir una reacción en una célula, función, órgano, organismo, o incluso irse hasta lo social. Y se captan, en el caso biológico, pues se captan por receptores de sensibilidad clasificados a nivel celular, a nivel externo del cuerpo, o incluso en lo que son las terminales nerviosas, como podrían ser pies, manos, rodillas, entre otros. Que captan este estímulo y generan respuestas, conjuntos como de impulsos nerviosos que se convierten en cuestiones eléctricas y fisicoquímicas, pero también en formas de cognición, de emoción, de percepción. Y muchas de estas son respuestas de aquello que Barthra llamaba, pues, un estímulo espejo, un cerebro externo que solamente se llegan a activar ciertas funciones y respuestas cuando está el estímulo cultural. Entonces, en ese sentido, estos captan esas sensaciones, esas generaciones de respuestas, pero también por lo general, pues nosotros cuando percibimos, nos ubicamos como un consenso que se capta solo a través de los sentidos, el gusto, el olfato, el tacto, la vista y el oído, pero tenemos muchos más, muchos, muchos más, que nos generan percepción sensorial y que muchas veces ni siquiera los conocemos. Hay muchos tipos de estímulos que pueden ser no voluntarios, automáticos por esta lógica biológica, que pueden ser condicionados y otros discriminantes que se seleccionan para llevarlos hacia ciertos rumbos, ¿no? La respuesta puede ser para satisfacer necesidades de supervivencia, puede ser totalmente el deseo, puede ser incluso la aversión. Teniendo esto claro, entonces podemos decir que un superestímulo, un superestímulo, en ese sentido de superestímulo, es una variación muy fuerte, exagerada por encima de lo que se considera normal para el cuerpo humano y que esto tiene un eje evolutivo, lo que se considera normal. Y la tendencia de la capacidad de los receptores de sensibilidad, de recibir ese estímulo, pues llega a sufrir también una respuesta muy fuerte en el sistema de recompensas y que te lleva a esa motivación, a un impulso de ponerte en acción, de desearlo, de tenerlo, y todo esto. Por eso, Salvador, es importante pensar que muchas personas no se dan cuenta que experimentan el mundo de manera diferente. No somos todos homogéneos. Y esto, pues ya en este mundo neoliberal y global, pues lo saben las industrias, lo sabe el biopoder, los estados, y han jugado con estas cosas. Experimentar un mundo multidimensional a través de más sentidos o menos es difícil expresarlo. Es difícil socializarlo. Nadie sabe qué provoca estas habilidades, pero se considera que hay varios ejes. El primero que puede ser, y es con el que se ha trabajado mucho, un eje de genética y herencia. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Como la sinestesia, ¿no? Las personas que presentan esto. Otro, un eje que tiene que ver con lesiones directas en el cerebro y daños. Donde se activan ciertas zonas, se desactivan otras y tienen y cambian estos campos de percepción y de estimulación. Y otras, pues el aprendizaje, justo en este intercambio social, en este intercambio de espejo cultural, donde nos permiten generar y seleccionar, ¿no? O nos inducen a ciertas maneras. En el primer caso de herencia y genética en la sinestesia, pues podemos hablar de que hay personas que ven colores. Hay personas que huelen los colores. Hay personas que presentan diferentes maneras de percepción que cuando están leyendo palabras, están escuchando sonidos, ¿no? Entonces, seguramente ustedes recuerdan al físico Richard Friedman, el que ve letras en sus ecuaciones y que, bueno, ganó un premio Nobel, ¿no? Que se considera que él tiene esta capacidad de variación desarrollada. Hay otras variaciones que se consideran mutaciones no patológicas, como tener la característica de tetracromatismo. Es decir, en vez de ver los tres colores básicos en estos conos de onda y longitud de luz, se ven cuatro y esto te permite una paleta de colores indescriptible que, pues, la mayoría no tenemos, ¿no? Y que también se encuentran, pues, situaciones como los daltónicos donde alguno de estos están dañados y solamente ven dos dentro de la margen que tenemos de estas paletas de colores, ¿no? Esos casos hay que diferenciarlos, ¿no? Estos son casos que ya tienen un antecedente o base genética y que se tienen que diferenciar de las personas que presentan una lesión o daño cerebral. Seguramente, Salvador, te acuerdas de un libro maravilloso que se llama Un antropólogo en Marte de este Oliver Sacks, donde justo presenta siete casos neurológicos de personas que experimentan el mundo de manera diferente y que socialmente, pues, genera barreras y conflictos, puesto que no entran en el biopoder o en la biopolítica de lo que se considera un esquema, un cuerpo, una belleza, salud, etcétera, en sus momentos específicos, ¿no? Y él, pues, nos habla justo de un cirujano que presenta convulsiones y tics nerviosos, pero justo cuando hace la cirugía o pilotea un avión, se le quitan. Sí. O también nos presenta el caso muy emblemático de una profesora autista, ¿no? Capaz de comprender y entender a los animales, pero la complejidad de las emociones humanas la dejan tan atónica y perpleja que prefieren no experimentarlas. Entonces, son maneras de cómo estos estímulos nos llegan y se están diferenciando. También, el tercer punto, justo, pues, va sobre el aprendizaje, ¿no? Ya vimos que puede haber una situación de genética, de herencia, por lesiones, pero también está la interrogante. ¿Se nace con la capacidad? ¿Se pierde la capacidad? ¿O es parte? ¿O en qué parte es aprendida, no? Y entonces, pues, hay estudios como el de Colitzoli, de la Universidad de Amsterdam, que ha investigado sobre los supraestímulos y considera que parte de ellos, pues, también pueden ser aprendidos, pero que si no se refuerzan, se pierden con el tiempo. Y para esto, hace un ejercicio muy simple. Agarra un grupo de personas, participantes, que no son sinestésicos, ¿verdad? Sino como cualquiera de nosotros. Y les da unas lecturas y en estas lecturas lo que hace es poner algunas letras como la E, la T, la A, la S, en color rojo. Las lee y después de que las leen, les pasan un alfabeto y dicen, parpadeen cuando distingan las letras que han leído. Y en automático y casi como reflejo, parpadeaban en las letras de color rojo. Entonces, el cerebro hacía una asociación inmediata, Salvador. Entonces, pero decía ella, pero no dura tiempo suficiente. ¿Qué se requiere? Pues el reforzamiento social. Se requiere esa motivación que lleve a llevarlo y que precisamente los supraestímulos a nivel biológico y etológico se consideran básicos para la supervivencia, pues este tipo de ejercicios no son básicos para su supervivencia. No lo requiere y los puedes olvidar. Pero, ¿cuáles sí son los básicos? ¿Y quiénes hacen la selección? Nosotros solitos o estamos condicionados socialmente también por agentes que hacen esa selección. Y entonces, pues ahí empezamos a ver justo que se han desarrollado por los estados, la biopolítica, el poder y la industria una selección de supraestímulos con diferentes fines. ¿Y para qué se selecciona? Pues, magnificar ese estímulo y generar esos atributos pues genera también una serie de respuestas en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo y pues en la sociedad para diferentes cosas. Si nos vamos al ámbito biológico de la industria alimentaria, podemos hablar del azúcar, podemos hablar de las grasas. Si nos vamos a lo publicitario, pues de esos colores brillantes, hermosos, ¿no? De cómeme o cómprame, etcétera. Si nos vamos a la identidad y a la necesidad social de autonomías o de formar parte de un grupo, pues hablamos también de el cuerpo, las cirugías, las modificaciones en el cuerpo y simplemente podemos hablar de sustancias de carácter endogénico que nos permitan a nosotros pues sublimar las realidades, ¿no? El juego, el sexo, etcétera. Y que seguramente muchos, tenemos muchas de estas experiencias, simplemente ir a un supermercado o un restaurante y así es una selección del tipo de espacio, los colores, las luces, para que consume, vete, consume, vete, porque viene otro. Entonces, hay constantemente este juego de uso sobre los supraestímulos que es muy importante y que va más allá solamente de un referente de supervivencia inmediata. Gracias a este intercambio social y cultural que es un estímulo al cerebro para poder desarrollar todos estos elementos que ahora los consideramos indispensables, aunque no sean indispensables para la supervivencia, pero sí para vivir socialmente. Adelante, Salud. Bueno, muchas preguntas me surgen muchísimas y muchos comentarios empezando por el asunto de las letras de color rojo y recuerdo yo haber leído para preparar este programa del experimento que da origen a la palabra supraestímulo en donde se usan unos pieces espinosos que tienen la panza roja y cómo la respuesta de los peces va sobre lo rojo más que sobre la parte de la vida del otro del que es su competencia. Sí, efectivamente. pero este, pero no, pero eso está está bien. Me gusta más la otra línea que usted acaba de tocar que tiene que ver con aquello que alguna vez leí no hace tanto de Roger Bartra de la antropología del cerebro y toda esta construcción que hace nuestro cerebro de la cultura como una herramienta pero que además hace una construcción de mundo. Entonces, muchas de las cosas que usted ahorita nos habla tienen que ver con el presente. Es decir, con lo que somos nosotros hoy. Esta antropología física hablada en presente que me gusta mucho la idea porque siempre que hablamos de antropología física estamos pensando en esqueletos estamos pensando en tumbas del pasado en medidas de antropometría antigua no hace mucho hablábamos de la viruela de hace 500 años pero hablar de antropología física de hoy más allá de características ya no podemos decir raciales ya usted un día me regañaba por eso de características fisiológicas biológicas hablar de esta parte que tiene que ver con las neurociencias es maravilloso y me lleva a hacerme una pregunta ¿usted piensa que podemos cambiar nuestro concepto de historia si nos metemos a esto? Porque pensé ¿qué superestímulo pudo haber habido en el siglo dieciocho para que los hombres usaran una peluca blanca y eso pareciera atractivo? No sólo como una forma de manifestar el poder y de que eres una gente que tiene un estatuto social y una fuerza social pero hasta los generales y los conquistadores iban con su peluca blanca a la guerra llamaba alguna vez un historiador que era la guerra con encajes así es y ahora eso nos parecería exactamente lo contrario al ser el macho ahora el macho es como usted lo estaba manejando hace un rato es un tipo físico fuerte alto etcétera un modelo estereotipado que no es el de hace dos tres siglos así es y lo que ha cambiado es el superestímulo pero nosotros físicamente seguimos siendo los mismos seres humanos es decir ¿cómo podemos historizar eso? ¿usted piensa que si nos metemos en esto podemos cambiar una idea rara de historia que es el desfile cronológico de acontecimientos o de procesos? bueno primero tendríamos que hablar pues si lo queremos montar a nivel histórico de justo las conceptualizaciones las influencias políticas económicas que dan sentido a la construcción del cuerpo de sus significados de lo que es ese ideal del cuerpo y cómo se generan esos superestímulos para dirigir los comportamientos sociales específicos en ciertos espacios o masificarlos ¿no? también esto es muy importante y así podemos entonces hablar de que hay una línea del tiempo donde se hablaba de un microcosmos ¿no? donde se hablaba de un cuerpo prohibido donde también se hablaba de un cuerpo anatómico cuando se empiezan a hacer estos experimentos cuando se empieza a reconocerlo del cuerpo máquina de un organismo máquina como si se te descompone esta parte se descompone todo ¿no? pero también nos lleva a hablar de la ciencia y de la medicalización del cuerpo y de las tecnologías aplicadas al cuerpo en ese sentido podemos decir que lo lo humanístico que nos permite a nosotros ir construyendo el sentido de esta corporiedad sus formas ir criticando o conociendo de manera en cómo se han dado las formas de control sobre estos cuerpos o los desarrollos de dirección del comportamiento tienen que ver mucho con los cambios culturales a nivel histórico de esos humanismos por ejemplo en el renacimiento tú lo comentabas ¿no? todo era centrado en el androcentrismo era el hombre el hombre eurocéntrico también eran ciertas características que daban un sentido a cómo pensar el cuerpo posteriormente podemos hablar incluso de Levi Strauss que hablaba de varios tipos de cambio cultural ¿no? él hablaba de uno de tipo exótico las poblaciones originarias que rompían el humanismo europeo por ejemplo también nos hablaba de sociedades contemporáneas occidentales de carácter democratizado y fíjense que hoy en día Milan Dowell nos habla de un humanismo digital en este contexto neoliberal y de globalización donde se privilegia justo la era virtual y digital ¿qué quiere decir esto? que estamos también pasando de un homo vidence a un homo virtualis para la satisfacción de necesidades de cualquier orden ¿no? a través de un ciberespacio de sus aplicaciones donde el contacto cara a cara se transforma se transforman las relaciones interpersonales y sociales y la convivencia social también se transforma entonces ¿cómo esto afecta al individuo? porque el individuo dentro de este nuevo cambio cultural que se está dando reforzado por la educación reforzado por el Estado pues está también permitiéndonos a nosotros como individuos adquirir nuevas características como ser auténticos ser diversos donde muchas veces la realidad está superando ya la ficción virtual y ahorita vamos a ver por qué en la relación del humano máquina en la importancia de la hibridación en un organismo cibernético una criatura de la realidad social ¿no? como el cuerpo biológico y la tecnología se van internalizando los sujetos y los colectivos los van redimensionando a nivel humano y nuevamente se van generando nuevos posicionamientos sobre pensar el cuerpo y pensarlo poshumano pensarlo transhumano pensarlo posorgánico entonces estas son realidades que van mucho más allá de solamente ciertos cambios culturales iniciales que reconocemos como el cuerpo ideal subjetivo de la época no sé egipcia delgado simétrico etcétera o el de la época griega no este casi perfecto el ángulo de 90 grados en la cara la armonía de las proporciones la tez pálida robusta los pómulos o el siglo 19 con la perfección con un exceso de grasa corporal para hablar del bienestar ahorita estamos transitando por otros supraestímulos que nos llevan a tener nuevos valores culturales y nuevos sentidos de lo que son las necesidades humanas que como bien se comenta y lo acabas de mencionar muchas veces ya ya no tenemos ese sentido de ser el hombre máquina de ser una situación que tiene que ver con esa industrialización básica que nos permitía un sentido de homeostasis ¿no? que que dices satisfago mi necesidad y se acabó no ahora se habla de que somos a los táticos es decir al consumir y transformar esa realidad socializarla en colectividad deseamos más y deseamos que esos cambios que ahorita estamos viendo en esta sociedad virtual lleguen a mi biología y transformen mis relaciones con los otros pero entonces esto nos lleva Salvador a un posicionamiento en que estamos viviendo un momento en que hay muchas humanidades muchos sujetos que todavía versan sobre una humanidad que genera homeostasis X, Y, Z otros que ya están pensando en el poshumanismo y otros más que le interesa lo possocial que generó ese humanismo inicial ¿no? entonces es muy complejo que rico que tocas ese tema porque pues es lo que hoy estamos viviendo ¿no? esas realidades y cómo justo la globalización nos está permitiendo irnos a una sociedad de la información y de los datos y una nueva revolución ¿verdad? educativa y una nueva revolución que está impactando nuestros haceres y necesidades simplemente ahorita quien no sepa cuestiones digitales pues cómo da sus clases cómo trabaja en momentos de pandemia y se están generando incluso Salvador nuevas pues enfermedades ¿no? como esa del estrés digital por no saber manejar la tecnología que ahorita implica esta sociedad y eso nuevamente nos lleva a pensar en un homo virtual sí incluso más extensamente si me permite decirlo así uno se sube a cualquier transporte y cualquier gente de cualquier clase social está metido en su celular su comunicación va directamente con el aparato que aquí tiene todos los estímulos vienen de acá y efectivamente eso y permítame ser majadero y para para un poco para este provocarla eso hace que Oliver Sacks por ejemplo se quede un poco atrás así es y a lo mejor tengamos que regresar al bistros y entonces también meternos con aquellos estimulaciones supranormales que ya no conocemos pero que los hombres primitivos o el pensamiento salvaje que él llamaba conocía por ejemplo todo esto que no se ve todo lo invisible la cantidad de dioses de espíritus de fuerzas que creíamos que estaban ahí y que te enfermaban o te sanaban te hacían soñar o no y que te iban creando un mundo y te creaban un éxtasis y te separaban del mundo eso va evolucionando y va cambiando hasta llegar a esto que ustedes estaban dejando y que me me espanta un poco debo decirle lo del humanismo digital y este es lo de lo post humano y lo post orgánico no sé para dónde vayamos a parar eso me gustaría vivir 50 años más para saber para dónde va para dónde va a llegar aunque me temo que no va a llegar a una cosa más tecnologizada sí pero nuestro cerebro para dónde va que es la pregunta que se hace Bartra en el de la antropología del cerebro es decir hacia dónde va ha habido una evolución en esto y ha habido una construcción de culturas ahorita usted lo decía con los egipcios efectivamente delgados casi todos no todos el escriba de madera de una de las tumbas es un gordo pero sin pelo sin barba y en cambio los otros para diferenciarse de los de los grupos de asiáticos que eran barbados y de pelo chino etcétera y los hace distintos porque los quiere dominar entonces crea un estereotipo crea un un supraestímulo para parecerse a los a los egipcios lo mismo como lo de los griegos usted ahora quizás como un lapsus dijo es un perfil perfecto de 90 grados es perfecto para ellos para ellos o sea hablando de ellos para ellos de hecho para nosotros en nuestra cultura es casi monstruoso porque sale de eso y ya lo vemos como deforme si si nosotros vemos una cosa de esas en la calle no no lo vemos más como una curiosidad que como algo así es algo muy bello para ellos para ellos pero pero no vamos a llegar a algo que usted manejó al principio y que me regresa por eso le decía yo nos regresa a Levi Strauss quitando la parte genética de 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 eso sino en la aprendida y irnos a la a la parte aprendida que es regresamos a lo invisible yo tomo mi teléfono y lo que veo en estímulos de todo tipo de alimentación de de lo bueno y de lo malo de sexo de lo viejo y de lo joven de valores morales etc en realidad no existen están metidos en una pequeña pantalla y los hemos convertido casi en un en un en un dios yo le voy a dar un ejemplo un poco tonto mío nosotros para ver pasajes de la biblia ya lo vemos con esto cuando antes el libro era lo importante tener el libro es el libro ya no es el libro ya es un asunto digital ahora es la palabra pero es la palabra digital eso y sin embargo la gente religiosa no se ha dado cuenta de este paso y es un paso fundamental porque el libro es uno de los atributos de dios ya no está ya no tiene ese libro tienes un celular y de ahí lo sacas así es y tu cerebro responde de esa misma manera no me encanta cómo lo está haciendo usted en ese sentido justo de lo que acabas de comentar es ese cambio cultural no nos estamos percatando en qué momento nos llega porque sigue fluyendo la información que nos interesa sí entonces esto es muy importante esa relación justo de la tecnología y el humanismo de la tecnología en los diferentes esferas de nuestras vidas no y cómo esta nos permite nuevos espacios que nunca hubiéramos dimensionado no en ese mismo tenor volvemos nuevamente no a ese poshumanismo que nos permite como observar nuevas reconfiguraciones y supuestos que van más allá del alcance de nuestra razón convencional de este sujeto antropocéntrico que nosotros nos hemos figurado y que nos permite un cuestionamiento a través de ese desarrollo de evolución tecnológica y que muchas veces solamente hacemos uso del producto cultural ¿verdad? tecnologizado pero no hacemos esta esta reflexión que tú nos acabas de plantear fíjate que Chavira al respecto habla de cómo confluyen varios elementos que contribuyen a la modificación de la identidad humana y su reubicación en dichas relaciones con respecto a la tecnología y nos indica que hay una descorporización de la razón y nos habla de el paso decisivo de esa inteligencia artificial ¿no? el rechazo de algunas ideas esencialistas donde el ser humano es el centro de todo y también nos habla de un nuevo horizonte de la razón del ser humano en esta relación de naturaleza con los agentes no humanos esto es muy importante ¿no? es un nuevo tipo de convivencia que consideran social pero que muchos porque tenemos ahorita pues una población que 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 tiene muchos espacios intergeneracionales todavía no accede a esto o sea este homos virtualis todavía no es un hecho consolidado y hay desigualdades de oportunidades de acceso hay también muchas cuestiones que tienen que ver con la ética la disponibilidad de la información el concepto de calidad de vida no es el mismo del que ya está en este entramado de lomos virtualis ¿no? y nos consideran algo así como obsoletos o sea tú este nada más sabes picarle a la computadora como para tu red y para manejarte esto pero es una red de intercomunicación que va mucho más allá y te puede resignificar tu identidad como humano ¿no? entonces es una nueva racionalidad humana que está en diferentes momentos y que ahorita los estados y gobiernos tienen actores agentes y productos culturales para llevarnos a esa frontera para internalizarla ¿no? algo así como pasó en la imprenta en aquellos años ¿no? que fue toda una revolución aquí nuevamente lo digital está haciendo toda una revolución social para redimensionar lo humano adelante Salvador bueno antes de seguir hay varias preguntas quiero hacer una invitación a nuestro auditorio para recordarles que el tema que estamos tratando ahora es el de los estímulos supranormales una aproximación bioantropológica con la doctora Yesenia Peña híjole doctora muchas cosas salen muchas cosas lo del homo virtualis que estamos en el umbral quizá de eso me dice Gaby Marentes por ejemplo que hay analfabetas digitales si usted nos dice es que tú con que sepas apretar un botón pero es que a lo mejor solamente necesitamos apretar un botón en mis tiempos en sexto de primaria y le estoy hablando un poco más de medio siglo en sexto de primaria había que aprender a hacer raíces cuadradas no tiene ninguna función práctica en la actualidad saber hacer una operación de raíz cuadrada cuando lo puedes hacer ya con un aparatito dentro de poco no tenemos por qué saber y me voy a poner muy este necio no tenemos por qué saber muchas cosas así ya todas las podemos consultar todas las podemos consultar la función de los humanistas y ahí sí este humanismo digital pero va a ser alimentar de información los los medios y entonces nuestro cerebro se va a ir acostumbrando a una herramienta que está al alcance de la mano y para los que somos los consumidores y para los productores en crear los programas para que esa información esté al alcance pero pero desde el punto de vista y esta es una pregunta tonta pero perdónenme usted pero desde el punto de vista del mecanismo mental no sería igual esto que estamos haciendo que la explicación que se daba por ejemplo en el siglo XIX y en el siglo XX de lo que son los acontecimientos históricos y los héroes decía George Kubler que los historiadores le damos forma al tiempo es decir el tiempo en realidad no tiene ninguna y nosotros le damos forma y en los museos y la pintura le da forma y rostro a los héroes es la imagen que usted tiene de Miguel Hidalgo se la dimos a través de los museos de haber recopilado lo que pensaron y como lo pintaron y lo imaginaron hace 10 generaciones pero en realidad no sabemos si así era y tenemos una imagen de él así que además se va a seguir reproduciendo acá le damos forma al tiempo lo que pasa es que ahora le vamos a dar otra forma desde el punto de vista de la mente no es el mismo mecanismo no es la misma mercadotecnia pero manejada de otro modo en ese sentido hay muchas aristas pero efectivamente el cerebro es el cerebro y reacciona ¿no? y reacciona en ese sentido y por lo mismo hablar de una sociedad digital es hablar de cómo los gobiernos y la ciencia por supuesto junto con la tecnología obran y operan en esos mecanismos para tener un nuevo panorama de lo humano un nuevo orden social entonces esto es riesgoso si nos puede hablar del fin del humanismo antropocéntrico y universal como lo conocemos seguramente tenemos que irlo profundizando ¿verdad? y nos lleva también a pensar si en verdad se está construyendo lo diverso el sentido de la diversidad de la democracia y lo poshumano como como un elemento que se quiere masificar para que la persona lo incorpore lo internalice en su performatividad en sus modificaciones técnicas para desarrollar sus capacidades físicas intelectuales y psicológicas y lo que nos está diciendo actualmente esta sociedad 5.0 es sí si tú no tienes esa tecnología y si tú no tienes esas capacidades y herramientas para desarrollarte en esa sociedad 5.0 te estás relegando vas a quedarte en el límite biológico en el límite incluso emocional y de convivencia de red social entonces es una nueva naturaleza biológica tecnológica llevada a lo social entonces tal vez se han cambiado ciertas estrategias pero siguen siendo mecanismos de dirección y manipulación muy similar porque tú ya puedes ver este humanismo digital en todas partes Salvador lo ves en las empresas de hecho ellas son generadoras de mecanismos para modular en este exocerebro es decir en estas sociedades y culturas los superestímulos que te van a llegar al cerebro y después tú los vas a apropiar como propios biológicos etcétera también la publicidad va de la mano sin todo este trabajo no se lograrían esas pautas de consumo que tenemos actualmente la atención en salud es otro paradigma buenísimo ya te ponen el estén ya tienes tú el reloj que te dice cuántos puntos cuánta presión traes en el cuerpo tu ritmo cardíaco etcétera o sea no quiere decir que sea negativo hay cosas de desarrollo muy positivas en la investigación también la educación no se diga ahorita pues ya lo tenemos presente en el trabajo pero hay un punto muy interesante que a los historiadores antropólogos y demás actores sociales humanistas nos interesa dónde quedan los bancos de datos los metadatos de todas estas informaciones quién hace uso quién la selecciona para dar esas direcciones que tú comentas no cómo se construye una cultura cibernética la cultura cibernética no nada más es que tengas el implemento tecnológico y le piques sino que tengas un estilo de vida acorde con esa cultura y ese estilo de vida implica transformación incluso en lo más profundo que es tu propio cuerpo tus propias emociones y tus propias interacciones sociales entonces no es ninguna tarea sencilla la el manejo y el salto que se está dando a este homo habilis y precisamente por virtualis perdón y precisamente por este salto están surgiendo pues grandes contradicciones y se está problematizando de manera muy profunda porque todavía en el humanismo universal antropocéntrico pues era un antagonismo humanismo y tecnología ¿no? y ahora no se sientan en un diálogo para proveer un nuevo cambio no sé si civilizatorio pero sí cambio cultural y que se está dando de manera fuerte y reforzada por diferentes en todo el mundo y por sus instituciones digamos lo de esa manera ¿no? entonces en ese sentido empezamos a ver como si hay una reconfiguración no solo performativa sino modificación técnica tanto de la genética humana del entorno de y que nos lleva a plantearnos lo que decía Barta ¿cuáles son entonces estos nuevos límites evolutivos? ¿hacia dónde vamos? ¿no? ¿se va a radicalizar la inteligencia y la ciencia a través del engranaje de la base digital y tecnológica? ¿a través de la necesidad y derechos ciudadanos de democratizar la cultura tecnológica? ¿o cómo la vamos a referir? entonces son cosas de gran relevancia que nos permiten nuevamente entender que el proceso evolutivo y el desarrollo evolutivo pues está también en constantes dimensiones de cambio y que para muchos dentro de este paradigma que estamos trabajando el ser humano es el inicio pero no es el fin ¿en qué te vas a convertir? y eso todavía no lo sabemos no bueno este eso ya ya entra un poco en el terreno de la casi de la ciencia ficción pero suena muy retador yo siento que por ejemplo el siguiente paso es no tener esto en la mano sino tenerlo ya en la cabeza poderlo insertar pero el problema es eso no significa que el cerebro evolucionó lo único que significa es que el exocerebro fue cambiado es decir la cultura como herramienta ha sido cambiada y además depende de otra parte tecnológica el día que se va la luz ya no hay internet se acabó todo es decir estamos perdiendo ciertas habilidades que eran las necesarias para sobrevivir ahora solamente tenemos las necesarias para tener relación con los demás lo que usted decía para no estar fuera de una de un marco aceptado de la sociedad pero no para sobrevivir esa parte del ser humano se ha ido se ha ido perdiendo y distorsionando y el humanismo el nuevo humanismo tendrá que plantearse ese tipo de preguntas para saber por dónde va para dónde va a llegar exacto efectivamente creo que los debates morales y éticos se están desarrollando en el ejercicio de esta realidad de pensar este homo virtualis y esta sociedad digital y este humanismo digital sin embargo no podemos perder de vista que no solamente es una situación económica y política de meter tecnologías sino de incorporar estilos de vida y entronizarlos internalizarlos en los sujetos a tal grado que pues hoy en día podemos encontrar toda una industria que está optando por búsquedas de transhumanismo ¿no? estas experiencias únicas e insólitas que puedes tener tú en tu cuerpo en tus campos de percepción así como también estas experiencias únicas e insólitas que puedes tener en tu campo de referencia de relación social por ejemplo vámonos a lo más básico los hoteles de hielo ¿no? ¿para qué vas a un hotel de hielo? ay pues es que quiero experimentar la sensación y ok ¿para qué te vas a un risco donde hay un hotel que tiene piso de cristal y ves la caída libre de tres mil metros? no es que es lo máximo y quiero experimentarla ok pues esto también está trascendiendo cada vez estos supraestímulos como que requerimos esa dosis ¿no? esa dosis que no sabemos cuál es el límite pero sentimos la necesidad de experimentar lo auténtico y lo único en ese sentido pues se habla hoy en día del biohacking se habla hoy en día de cómo las modificaciones y tratamientos corporales que en un principio eran estéticas como decías tú ¿no? estos estos grandes este peinados o pelucas que se usaban pues ahora esas modificaciones a lo largo de la humanidad de las historias de los diferentes grupos humanos han existido se han modificado desde tatuajes formas de alimentación maneras de escarificación poner aditamentos siempre externos al cuerpo o en las capas externas al cuerpo hoy se habla de la trascendencia profunda del cuerpo y de cómo se puede biohackear este cuerpo para tener esas experiencias de optimización que como decías para muchos de nosotros nos suenan como si fueran ciencia ficción pero hoy en día ya muchas personas las están experimentando y muchas industrias las están capitalizando para dar esa experiencia como por ejemplo podemos hablar de de personas que ya viven esa experiencia que le llaman bodyhackeo ¿qué es esto del bodyhackeo? bueno pues es aquel en donde la persona con fines estéticos pues implanta cosas balines cuernitos se perfora etcétera pero solamente es en el ámbito externo y las primeras capas del cuerpo ¿no? esto es muy interesante entonces se refiere a los esfuerzos de las personas por modificar su propia biología externa ¿no? y hay muchos implementos que ahorita hay toda una tecnología y hay especialistas para dar ese estilo de vida hay también lo que llamamos biohackeo que son aquellos sujetos y personas y hay todo un mercado donde utilizan desde suplementos alimenticios herramientas y técnicas para poder mejorar sus cuerpos ¿no? como terapias alternativas y hasta ahí queda pero y que tú los puedes ver constantemente en estos estilos de vida de que si soy punk que si soy vampiro que si soy etcétera con lo que se llamaban pues identidades urbanas pero hay muchas maneras de manifestarse ¿no? y otros donde tú los puedes ver ¿no? es que yo practico el deporteísmo y me tomo todos estos suplementos para tener estas configuraciones pues hay otro tipo de biohackeo más profundo y en este biohackeo más profundo estamos hablando ya de una modificación corporal interna en órganos que nos permiten una expansión de recepción de supraestímulos para generar suprarespuestas ¿no? respuestas muy superiores como podría ser por ejemplo el español Jaime Lorenzo que se implantó un chip ¿no? como muchos otros ahora en la muñeca para estar conectado directamente con bluetooth su internet sus redes sociales y ya no requiere traer el celular ¿no? otros donde es experimental pero ya hablamos de más de 3.000 gentes en los países bajos se implementaron un chip como si fuera tarjeta de crédito para hacer los pagos y ya no cargarla y como son subcutáneos pues sientes que no te afectan pero ya es otra dimensión ajá de la integración de estos elementos culturales a tu cuerpo para tener una vida más dinámica ahorro de tiempo y que no no me afecte con las cotidianidades de cargar cosas de que me puedan robar de tener que llevarme mi computadora a todos lados etcétera hay gente que ha ido un poco más allá esto es solamente tecnología para digamos el consumo y las redes pero hoy en día se habla de sujetos como el rumano Lee Wee Batzi que él consiguió que una empresa unos médicos le pudiera integrar una brújula con canales sensitivos para que él siempre supiera dónde está el norte esto es justo lo que llamamos esos posicionamientos que van más allá de lo orgánico ajá que ya empiezas a establecer una cibercultura pero no nada más es de picarle a la computadora y tener redes sino de llevarte a esa brecha biológica esta realidad de estilo de vida que para muchos de nosotros nos diremos nos podemos asustar y decir cómo es que llegó el humano a este punto y para otros al contrario es un beneficio el ser humano es solamente un punto de partida pero no es el límite de nada entonces este manejo de la hiperespecialización la transrevolucionalización de 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 lo humano es muy interesante hay un sujeto que también es muy reconocido es el hombre antena que se colocó él mismo es ingeniero y se colocó una antena para tener la recepción de todos estos hiperestímulos y por qué decimos que estos son hiperestímulos porque no son normales en su biología porque no se requieren para su homeostasis biológica de supervivencia y podemos decir previo a esto por ejemplo en el body hackeo que las prótesis son un hiperestímulo si el estímulo normal en el cuerpo entre comillas era la juventud la capacidad reproductiva de las ferormonas y todo esto y se hablaba justo de las caderas prominentes y los bustos en las mujeres y los músculos en el hombre pues sí fue en una época y seguramente tenemos un reactivo pero está muy reducido y disminuido por una serie de agentes culturales que le integramos al cuerpo por ejemplo las ferormonas prácticamente se pierden cuando nos bañamos nos echamos perfumes etcétera comemos cosas como el ajo pues hay un canal ahí que las limita y por ejemplo en cambio las caderas los senos y los músculos se han generado especialistas se han generado tecnologías para poderme poner unas buenas prótesis y aunque yo ya no sea reproductiva o no esté en ese proceso o lo puedo incluso adelantar siendo una adolescente me las pongo y puede generar ese superestímulo en otros hasta cambiarlo es decir los transexuales es un poco esa mecánica uno puede cambiar artificialmente todas estas cosas incluso fíjese ahorita lo que estaba usted diciendo yo pensaba bueno el último límite va a ser la muerte no pues ni eso porque todas estas técnicas de congelamiento y de criogénesis es para tratar de llegar a una época en donde te puedan revivir claro no es muy democrático el asunto pero este pero el que lo puede pagar así lo va a hacer exacto no es más que no es más que una fantasía entonces no ha cambiado nada más que solo sea tecnificado pero no ha cambiado nada pero es importante que se haya tecnificado yo recuerdo en alguno de los capítulos de de la antropología del cerebro no estoy mal que hablaba de la evolución del cerebro y en esa evolución del cerebro la diferencia entre el cerebro del sapiens sapiens y del sapiens del cromañón es que el cromañón perdón el neandertal el neandertalensis nunca cambió su cultura es decir su tecnología fue la misma durante 300 mil años no cambió en cambio el sapiens sapiens si ha ido cambiando 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 entonces hasta dónde va a llegar bueno hasta ahora no ha evolucionado el cerebro solamente nos hemos llenado de tecnología que nos ha facilitado cosas pero si el concepto de mundo y concepto de vida eso si ha cambiado y creo que seguirá cambiando aunque en el principio sigue siendo el mismo no hay mucha diferencia entre este hombre que usted habla que se llena de pastillas para poder estar muy fuerte o las prótesis del hombre que usaba polvos blancos y su y su su peluca blanca para ir a la guerra y matar al otro así es es la misma así es sí y efectivamente volvemos a lo mismo el humanismo es indispensable para poder evidenciar los puntos de tensión que existen la necesidad de una bioética como parte de este humanismo para poder establecer un discurso entre los dispositivos de una biopolítica y biopoder en este neoliberalismo y capitalismo voraz que nos está llevando a transformaciones muy aceleradas muy interesantes pero nuevamente que permiten esta relación de tecnología y humanismo y que confiere un voto de confianza ¿no? porque se considera que es en pro del beneficio de la vida del ambiente de la sociedad y entonces pues esto lo tenemos que ir profundizando como antropólogos historiadores arqueólogos porque pues al final del día es una evidencia material que va a quedar ¿no? de cómo se está dando esta hiperespecialización y tecnologización y cómo estas homeostasis biológicas se ven alteradas hay más variabilidad ¿no? y que los sujetos estos supraestímulos están deseosos de experimentarlos de buscarlos porque forman parte del estilo de ser diferente auténtico y diverso que va de la mano con la posición de pues sí de posicionamientos incluso posmodernos ¿no? donde la subjetividad y la intersubjetividad tiene más valor que el sentido muchas veces material donde se concreta la realidad sí me me indica Gaby Marentes un asunto interesante que es con todo esto pareciera que la evolución de la tecnología no no nos está indicando hacia dónde queremos evolucionar como especie no lo sabemos y de hecho quizá un poco ni listamente estaremos pensando lo que decía Stephen Jay Gould de que todas las especies están condenadas a desaparecer o sea finalmente pase lo que pase como especie estamos condenados a desaparecer tarde o temprano evolucionaremos hasta cierto punto y después ya no habrá más para dónde no hay más para dónde y habrá un día en donde el último ser humano se muere con toda la tecnología que quiera pero pero ahorita nos falta mucho para eso y entonces sí a mí me me gusta mucho la idea de lo que usted maneja yo pues ni modo estoy amarrado a la mesa de los historiadores como amarrado a la pata de la mesa de los historiadores y entonces pienso cómo esta idea de los estímulos supranormales y de toda esta creación de lo post-humano y del transhumanismo nos puede cambiar la idea de historia efectivamente ahorita no tenemos la misma idea de historia de hace 60 años ni de hace 100 y mucho menos de hace 200 o 500 años es decir la memoria artificial de la que hablaba Roger Bartra está ya metida en esto así es pero cómo cambiamos nosotros nuestro trabajo para ver el pasado cómo van a ser los museos del futuro qué cosas vamos a guardar y qué no vamos a guardar cómo va a quedar almacenado la pregunta que usted se hacía hace un rato cómo y quién almacena toda esta información y para qué quizá a lo mejor no para qué tampoco ahora la historia sabemos para qué sirve como tampoco sabemos para qué sirve el arte ni la belleza solo sabemos que sin ellos no podemos vivir eso sí no podemos vivir sin historia y sin memoria no podemos vivir sin belleza y sin creatividad artística así pero en este caso a dónde la vamos a acumular a dónde va a quedar y cómo vamos a crear una narrativa sobre esto no entiendo yo para dónde iríamos es decir cómo yo tendré que explicar dentro de 10 años lo que está pasando ahorita no sabría sí no estamos justo en la búsqueda de respuestas creo que nadie sabe explicar cómo funcionaría esto solamente nos están internalizando que un humanismo digital es utilizar esos metadatos no para volvernos a reconfigurar y explicarnos pero cómo dónde está el sentido crítico de todos estos valores culturales de todos estos conflictos políticos y económicos que contextualizan esta realidad hablar solamente de una cibercultura y perfilar una nueva realidad no es dar un carpetazo no tenemos todavía pues esa configuración social ni esos metadatos que que reduzcan la brecha entre sociedad escuela entre economía este entre simplemente el sujeto que ya vive un estilo de vida transhumano poshumano y el sujeto que se niega a vivirlo no más aparte las desigualdades que existen al utilizar todas estas herramientas pues sí en ese sentido pues hay mucha tarea por hacer y en nuestro caso bajo el sistema que tenemos del capitalismo global y esta política posmoderna pues vuelve a ser cómo cómo lo vamos a manejar ya que todos estamos internalizados en un tipo de humanismo universal y este y cómo vamos a dar la trascendencia a un humanismo diverso subjetivo con metadatos que expliquen nuestra nuestra realidad cuando en la en la diversidad encontramos justo este pues las diferentes culturas que nos permiten ser humanos y las diferencias con el otro no las mismidades las alteridades no como pero que hoy en día pues parece ser que el ritmo de esas políticas y de esas economías nos llevan a generar pues estos mecanismos de muchos le hablan hablan de homogenización no sino de una nueva revolución este educativa digital una nueva revolución en la salud una nueva revolución en nuestras relaciones sociales que nos homogenizan en el sentido de masificar las tecnologías pero difícilmente ajá nos van a homogenizar en la construcción identitaria y colectiva de los grupos o tenemos que ver hacia dónde llevan ya que como comentábamos en un principio este nuevo paradigma humano que requiere una reconfiguración de un sujeto social global líquido donde desaparece el arraigo el territorio todos estos ideales que se han platicado mucho pues obvio también están surgiendo identidades cuerpos y géneros muy fluidos que no requieren de estos territorios y estas memorias que tenemos nosotros ahorita en este momento y que estos grupos de personas que ya se han dado la oportunidad de experimentar lo transhumano y lo posorgánico están dejando huellas digitales una identidad digital definida que nosotros no tenemos ni la menor idea de cómo se dan esas relaciones virtuales y cómo se está concretizando esa realidad entonces en un mismo momento estamos encontrando grandes contradicciones y un replanteamiento del humanismo un replanteamiento de lo que es el ser humano en términos bioantropológicos y por supuesto de las nuevas construcciones de la realidad social y cultural e histórica gracias a esta construcción de estas huellas digitales y a la concretización de la realidad que por lo pronto pues todavía sigue teniendo un signo de interrogación para nosotros tendremos que profundizar más en explorar estas problemáticas e incorporarnos a estos discursos para analizarlos desde su propia tendencia porque si no no vamos a encontrar una correspondencia para el sentido crítico que nuestros campos de expertise tienen que dar sobre estos nuevos fenómenos que se presentan hoy en día no bueno si mucho trabajo tendrán todavía los filósofos y los antropólogos con preguntas totalmente nuevas eso si no me queda no me queda la menor duda y que abre un horizonte que no nos imaginábamos entre otras cosas por ejemplo para los historiadores cómo poder diferenciar lo lo real de lo imaginario lo 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 verdadero la idea incluso el contenido de la palabra visible y de la palabra invisible va a cambiar porque yo agarro mi celular y veo en la nota de ayer totalmente anecdótica y tonta que va bajando un un esquiador en un lugar en en Europa oriental en Bielorrusia en un lugar así y lo va correteando un oso. Y entonces yo ya sé dónde queda Bielorrusia y me entero que hay osos y que el vacacionista que va esquiando, pero al último es invisible. En realidad nosotros no lo atestiguamos, estamos viendo algo que podría no existir. Así es. Y olvidemos todo el asunto de las noticias falsas y de la creación de noticias para tipos políticos, que eso es lo que viene más inmediato. ¿Cómo esto que usted está manejando se le va a dar un uso político, pero ya aquí a la vuelta de la esquina? Así es. Porque no tenemos ya manera de saber, esta realidad virtual está tan encimada que ya no podemos saber cuál es lo real y cuál no. en dónde está la verdad y dónde está la mentira. Entonces, por un lado crea muchos escepticismos y por otro lado crea fanatismos. Así es. Y entonces nos estamos acercando a un momento muy peligroso para mi punto de vista y quiero copiarle y con esto cerraría mi parte antes de dejarle que usted haga el cierre. Entonces, tomaría una frase que leí hoy en la mañana también de Roger Bartra sobre que nos estamos acercando a un tipo de autoritarismo y a un tipo de sociedad muy peligrosamente, nada democrática, aunque utilice las palabras de democracia y que pareciera que hay un consenso y no lo hay. Sí, es virtual todo. Así es. Efectivamente, nos quedan muchos dilemas éticos, morales, muchos elementos por profundizar en esta realidad de los supraestímulos, pero definitivamente sí, sí se está rayando en un proceso muy interesante de reconfiguración de lo social y lo cultural y cómo los individuos están asimilando estas relaciones para tener justo un proceso de sentimiento hasta emancipatorio cuando puede ser solamente ilusorio, como bien comentas. Entonces, parte de estas realidades son las que nos interesa seguir trabajando a nivel bioantropológico, estas realidades con respecto a las visiones poshumanísticas, posorgánicas, que son un punto de problematización, un punto de tensión para el posible rompimiento de estas fronteras en todos los ámbitos que hemos comentado y que incluye justo modificaciones biológicas, transformaciones de lo humano, transformaciones hacia un espacio digital, pero sobre todo de las sociedades y formas de construir la cultura hoy en día, de unas nuevas visiones de racionalidad o unas nuevas visiones de intersubjetividad e incluso la trascendencia hacia esas inteligencias artificiales. Pues eso ha sido para nosotros el adentrarnos a los supraestímulos, lo seguiremos trabajando y seguiremos compartiendo parte de los avances de la investigación en relación siempre con lo que es la estructura social y cultural, de cuáles son las nuevas visiones hacia la construcción de lo humano. Bueno, pues muchas gracias doctora. No, ha sido un gustazo, Salvador, platicar esto. Muchas gracias. Yo le pediría si nos pudiera recomendar algunas lecturas para el público sobre este tema y sobre todas las ramas que usted acaba de tocar y que pudiera ser accesibles para quien se interese en adentrarse en esto. Claro que sí. Bueno, pues de entrada yo creo que uno de los puntos importantes como lectura, pues tendríamos que tener el libro de Deidre Barrett. Ajá, es un libro específico que habla de estímulos supranormales, ¿no? O supernormales. Es un libro del 2010 y por supuesto trabajar, es un libro que está dedicado a lo que tú mencionabas, ¿no? A quienes ganaron el premio Nobel de Medicina. Thierbergen y por supuesto Lawrence que hablan de los superestímulos normales, de cómo los localizan en los animales y ven que es un aspecto que va más allá de lo natural, ¿no? Otro de los puntos importantes que se tendría que trabajar nuevamente es adentrarnos en literaturas contemporáneas que tengan que ver con el humanismo y el poshumanismo en cuestión, ¿no? Como las lecturas de Raid de 2015, creo que de la revista de avatares filosóficos, creo que es importantísimo poderlo tomar en cuenta. O el artículo de Romero donde nos habla del biohacking, de la biología sintética y cómo se está integrando al pensamiento de la sociedad 5.0. O Roselo, en el 2017 que nos habla del transhumanismo, uno de los ingredientes de nuestro futuro mainstream, ¿no? Hágalo usted mismo en casa e incorpore las tecnologías porque justo uno de los posicionamientos del transhumanismo contra el humanismo antropocéntrico que conocemos, universal, es que nos robaron el conocimiento, ¿no? Nos robaron el conocimiento de acceder a una aplicación del cuerpo, a una nueva amplitud de reconocimiento de estímulos y respuestas y eso solamente lo puedes tener a través de un especialista y entonces ellos se cuestionan, hay que democratizar la ciencia y la tecnología y hay todo incluso un, pues sí, pues un manifiesto donde se habla de cómo hacer esto, hay grupos que te invitan a experimentar, ¿no? Estas transformaciones y modificaciones corporales y hacerlo desde la casa, lo cual también es riesgoso, ¿no? Cuando no se tienen los conocimientos. Pero te habla de la necesidad, ¿no? Del hambre que tenemos, de un reconocimiento de que en un momento dado pues perdimos capital social, perdimos capital cultural y se quiere recuperar por algunos grupos. Y como desde otra dimensión, las empresas y cuestiones políticas, al contrario, te quieren dar una dirección al comportamiento para que lo asumas, pero siempre bajo los criterios de productos, derechos de autor y nada es tuyo, ¿no? Entonces se hacen tratados y demás para que esta tecnología nunca la desarrolles tú con los desechos de ellos que sí generan tecnología. También esa es otra realidad que se está viviendo en la actualidad. Pues ha sido un verdadero placer hablar del homo virtualis y esperemos seguir reflexionando sobre estas aristas que nos dan nuevos retos a los humanistas. No, claro que sí. Fíjese, ahorita con lo último que está usted platicándonos, pensé, y si leyéramos otra vez el malestar en la cultura y le quitamos el nombre a Freud, a lo mejor llegamos exactamente al cuid del asunto, que todo está en el principio del placer. Así es. Y la manera como nos vamos a relacionar y el descontento que tengamos con nuestros propios cuerpos o con nuestras sociedades está regido por las regulaciones que se le dan al principio del placer. ¿Hasta dónde puedes llegar? Así es. Y las recompensas, castigos, órdenes, etcétera. Leyes, efectivamente. Pues muchas gracias, doctora. Y con esto damos por terminado este programa que creo que no va a ser el único ni el último que vamos a tener sobre esto. A nombre de Radio INAH, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la doctora Yesenia Peña. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx En la realización, la dirección de medios de comunicación a través de la subdirección de radio con Gabriela Marentes al frente. En la producción y grabación, Evani Maldo Morales. En la edición, Rubén Martínez. Apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Estudio Secretaría de Cuevas